¿Qué es la vacante del doctor Zaffaroni? Un candidato para cubrir la vacante. Esto que es prematuro por parte de la Presidenta está violando el articulado del decreto 222 del 2003 que fue dictado por Néstor Kirchner para mejorar el mecanismo de propuesta y selección de candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Con lo cual me parece que desde una perspectiva formal la proposición de la vacante para cubrir el cargo del doctor Zaffaroni está bien. De una perspectiva política tiene una total carencia de legitimidad. Había cuenta que hay dos candidatos presidenciales que alguno de los dos va a ser presidente y no han sido consultados y que también sigue de alguna manera presidenta con este estilo de tomar la institucionalidad como si fuera propia y proponer candidatos sin previamente consultar a la sociedad y al tercer sector. La presidenta no conoce otra forma de ejercer el poder que esta, que es desconocer la institucionalidad, desconocer el diálogo, los consensos, la deliberación. Y que la forma que tiene la presidenta de entender la institucionalidad es que ella es la única autoridad posible que ejerce el poder como ella quiere ejercer el poder. A mí me parece que si la Corte tiene cinco integrantes, tiene que estar en funcionamiento con cinco integrantes. Pero había cuenta del momento político que estamos viviendo y de las definiciones que en breve se va a tomar la ciudadanía en términos de quién va a ser el nuevo presidente de la Nación. Me parece que ahora, este periodo de espera hasta que asume el próximo presidente e inmediatamente proponga a los candidatos, me parece que es un plazo razonable y prudencial en términos de legitimidad política. La presidenta, su legitimidad ya está agotada. Entonces me parece que el próximo presidente en ejercicio de una legitimidad muy, muy fuerte y muy poderosa que le van a dar las elecciones, especialmente un ballotage, tiene que tener esta facultad de proponer el candidato de una forma distinta a lo que le ha dicho Cristina. De cara a la sociedad, generando un debate, consensos, publicando previamente o haciendo una ronda de consultas antes de tomar la decisión de publicarlo en el boletín oficial a su candidato o candidata. A mí me llama también la atención que Cristina en esta propuesta no haya incluido a ninguna mujer. Y me sigue llamando la atención que se siga despreciando y soslayando el derecho constitucional argentino. Porque no figura ningún constitucionalista, hombre y mujer, como propuesta en esta nueva variable. Gracias. Gracias.